Estamos jugando a Garten o Bambam, porque nos han dicho que sale nuestro papi. Pero no es verdad, él es de los Rainbow Friends. Ya, pero me han dicho que sale al final del juego. No, no, ese es Jumbo Josh, el bichito verde. Que no, que no, ya lo verás. Ay, bueno, pues descubrámoslo. Primero tenemos que agarrar este dron, porque nos va a ayudar a abrir todas las puertas. Espera, también tenemos que pillar estas pilas antes. Son baterías para que el dron funcione. Mira, mira todos los monstruitos. Oye, se parecen un poquito a los Rainbow Friends. Sí, es verdad, y el juego también se parece a Poppy Playtime. Mira, mira, espera, creo que es aquí. Vale, vale, dirigimos el dron en este punto y en el otro. Ya se abre esta puerta. Oye, 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 ¿lo has visto? Era Opila. ¿El qué? Sí, ya he pillado las pilas. No, no, pilas no, era Opila, el pájaro. ¿Qué pájaro? No he visto nada, mira. No hay absolutamente nada, es un dibujo, Getty. Voy a entrar por aquí. Que no, que no, que lo he visto, de verdad, Bocaditos, tirar atrás el vídeo. Ha salido Pila. Mira, está ahí. Espera, espera, déjame mirar bien. Sí, aquí está, pero es de juguete. No se ha movido, ¿sabes? Que sí, que se ha movido, que yo lo he visto. Ahora hemos de encontrar seis huevos. Aquí hay uno. Vale, aquí detrás del tronco hay otro. Tengo ganas de ver a nuestro papi. Que no sale nuestro papi, que es Jumbo. Ay, bueno, menos mal que ya falta poco para que te des cuenta. Mira, pilla este huevo. Sí. Vale, aquí hay otro. Este parque es muy divertido, yo quiero jugar. Ay, pues no lo sé. A mí me da un poco de miedito. Porque es que, es que, esto es una guardería, pero no hay niños. Ya lo sé, eso es un poco raro, la verdad. A ver, espérate, que con ese botón hemos activado otra cosa. Vamos a darle a este con el dron. Menos mal del dron, porque nosotros no llegaríamos tan alto. Porque somos así un poco más pequeñitos. Píllalo, píllalo, es ese huevo. Y le damos de comer a Opila. Qué pajarito más bonito, ¿verdad? No lo sé, no me parece bonito. Sí que es bonito. Mira cómo come. Y ahora nos da una tarjetita. Vale, vale. Esta tarjetita tenemos que venir por aquí. A ver, a ver, espérate un momento. Ah, sí, aquí, en la zona esta. Tenemos que poner la tarjetita. Y entonces con el dron, darle al botón. Sí, pero ¿qué hacemos con la pared esta? ¿Podrá pasar por aquí? Creo que sí. Dale. Vale. Ay, ay, espera. Oh, 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 lo he roto. No pasa nada, no pasa nada. Corre, dale al botón. Vale, espera. Ay, pero qué raro, ¿no? Aquí saltan los botones, se abren las puertas, pero no viene nadie. Uy, 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 uy. Un martillo. Vale, vale. Ya sé dónde va. ¿Dónde va? Ahí, donde estaba Opila. Mira, sigue ahí Opila, ¿ves? Y tú diciendo que se movía. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a darle aquí. Vale, ya está. Ya podemos pasar. Vale, otro botón. Sí, sí, parece otro botón. Estamos llegando al final. ¿Y lo ves? No está nuestro papi. Nos has engañado a todos, ¿sí? Que no, que no. Ya verás que es verdad. Mira, pon aquí la tarjeta y ahora vas a ver como todo lo que te he dicho es cierto. ¿Ah, sí? ¿Va a salir nuestro papi? Que sí, que sí. Corre, sube, rápido. A ver, un momento. Es que si me caigo, esto está muy oscuro. A ver, mira, mira. Todos los monstruitos están ahí. Vamos a ir a ver qué quieren. Dice, what was my color? Que significa que cuál era mi color. Yo sé lo que significa, ¿sabes? Yo sé mucho de inglés. Hello, bye, bye. Ah, bueno. Vale, pues entonces venimos por aquí y vamos a poner el color de cada uno. Y por fin vamos a ver si sale blue. A ver, este es de color blanquito, yo me acuerdo. Sí, es cierto. Este es de color blanco. Aquí tenemos a Jumbo, que es nuestro amigo. Y es de color verde. Sí, es como green. Vale, aquí tenemos a Opila y que es rosadito. Entonces, este de aquí, ¿qué color era? Espera, espera, déjame ver. Es que claro, este no sale en este capítulo. Solo sale dibujado. Entonces, creo que este era de color verde. No sé si blanco podría ser. Y este sería pues más... Mira, el primero era rojito. Ese lo teníamos bien. Y entonces, este de aquí último tendría que ser de este color. Y ya tenemos la tarjetita. Vale, vale, ya falta poco. Vale, cuidado. Ahora, muy atenta. Tienes que ponerte por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es Opila! Pero no se está mirando, no es de juguete. ¡Es de verdad! Me da un poco de miedo. ¿Quieres ser nuestra amiga, Opila? Oyo, oyo, oyo. Creo que no va a ser nuestra amiga. Cuidado, cuidado. Tienes que darle ahí. Está viniendo, está viniendo. Dale. Ya le doy, ya le doy. Pero es que este dron es muy lento. ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, nos subimos por aquí. Pero ¿lo ves cómo no era nuestro papi? ¡Es el pájaro! Que no, que no, que nuestro papi va a salir ahora. Espera, dale aquí rápido que caiga. ¡Oh! Pero me da pena. Nos quería comer. ¿Y si no? ¿Qué pasó? No quería ser un amigo. Oyo, oyo, no lo sé, no lo sé. Pero vamos a ver ahora qué pasa. ¿Para que se abra la otra puertecita? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, ya verás, espérate. Tenemos que venir por aquí. Entonces el dron nos tiene que seguir. Pero es que este dron es muy, muy lento. Sí, eso es verdad, ¿eh? Es bastante lento. A ver, vamos a abrir esta puerta de aquí. ¡Sí! ¿Y ahora qué? Ahora aquí no hay nada. Que sí, que sí. Mira, detrás, detrás del escritorio. A ver. Aquí está. Vale. Entonces en este punto ya tenemos que concentrarnos mucho. ¿Concentrarnos por qué? Aquí no pasa nada. No hay nadie. Oyo, oyo, oyo. Ahora verás. Dale aquí y entonces ahora esto se abrirá. ¡Ay, ay, ay! El suelo se está moviendo, Ketri. ¿Ahora qué hacemos? Ahora es cuando debería salir nuestro papi. Pues no lo veo por ningún lado. Te lo he estado diciendo todo el vídeo, ¿eh? Confía en mí. Sí que va a salir. A ver, pero, pero... ¡Ay, mira! El ascensor, el ascensor. Es verdad. Aquí es donde sale Jumbo Josh. Tengo ganas de verlo. No nos hará nada, ¿verdad? No saldrá Jumbo Josh. Sí saldrá. No saldrá. ¿Qué sí? No. Sí. Oyo, oyo, oyo. Vamos a verlo ahora mismo. Vale, entonces el ascensor se va para abajo. Sí, sí, sí. Se va para abajo, pero... Un momento. Nos estamos quedando a oscuras. Y a mí esto me da mucho miedo. A ver, espera. Ya está, ya está aquí. Ahora saldrá Jumbo. Oyo, oyo, oyo. Me parece que no. ¿Qué sí? No empecemos otra vez. Ah, mira, mira, a ver. Ya sale. Mira, mira, mira. Tenemos que mirar aquí porque es que si no, no se mirar. A ver si sale. Mira, mira, mira. Esa mano, esa mano no es verde. Es nuestro papi. ¡Ay! Es verdad. Tenías razón. Es Blue. Es Blue. ¿Cómo ha podido ser que salga nuestro papi aquí? Ya te lo había dicho que salía al final. Pero esto es porque no es el juego original. Está ahí otra vez. Mira, mira. ¡Ay, sí, sí! Vuelve a por nosotros. Claro, se ha enfadado porque no estamos haciendo las tareas. Vale, vale. Pues os dejo por aquí un videíto para que sigáis disfrutando. Nosotros vamos a hacer un poquito de tareas. ¡Adiós!